Dímelo corillo, estamos aquí directamente desde el Putty Studio, Putty Fly en la casa Mi estudio, es la primera vez que yo les voy a dar un tour en mi estudio Ustedes han visto mi estudio en blogs, en fotos y todo eso, pero yo nunca como que les da un tour So que vamos a empezar con el tour del estudio, vamos a empezar acá, miren Ahí donde ustedes ven esta perilla, mira, esta perilla es como que la bola del mundo Miren, ven, este es el mundo, tu abres la bola del mundo que es de diamante y entras a la cabina Lo primero que ustedes van a ver cuando entran aquí a la cabina es aquí una colección que yo tengo De un montón de cosas de colección de los 80's, de muñeco, mira aquí está Cantinflas, no puede faltar Y mi Pinocho que me lo hicieron en México, míralo acá, Pinocho en México Y aquí está, miren quien está aquí, el Cabre Monte, ustedes saben quien es el Cabre Monte, míralo ahí Está ahí que pronto vamos a grabar un video nuevo Y miren, estas son las pantallas de Chucky que me las regalaron en México Y siguen por aquí y por aquí van a ver esto que ustedes ven aquí Esto que ustedes ven aquí Ustedes están viendo esto, este fue mi primer trofeo de canto en un talent show Este trofeo yo me lo gané en escuelas intermedias, que eso es como grado noveno, octavo, no sé, cantando Ese fue mi trofeo que me dieron por escribir la canción e interpretarla en la escuela Este fue mi primer trofeo, este trofeo vale más que un Grammy y que todo eso Entonces, vamos a ponerlo aquí Y seguimos por aquí, aquí tenemos un montón de cosas de los 80's y todas esas cosas Y en esta otra parte, como pueden ver, aquí tienen más cosas Todo esto se va a mudar y se va para otro cuarto Yo voy a hacer un cuarto de los 80's para poner todas estas cosas Porque esto aquí como que no cabe en la cabina, mira Ya estoy empezándolos a ponerla acá arriba Ok, todo eso se va Y miren quiénes están aquí abajo Miren esto Aquí están los Ninja Turtles en la casa Este es Leonardo, Michelangelo, Rafael y, eh, no me gustaron este Leonardo y Donatello Donatello, Leonardo, no, ay, se me olvida cuál de los dos, puñetas Soy un fracaso, este, recordando nombres Este, pero mírenlos aquí Estos son, eh, que también se van para el cuarto que voy a hacer de los 80's También Entonces, aquí, estos son los headphones que yo me pongo cuando voy a grabar Va, 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 va Me pegan con el micrófono Va, 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 va Y este es el micrófono donde yo grabo Pan, pan, pan Ahí está una caja Este micrófono es marca Manly Esta es la caja que hay que prender Es un tubo, yo no sé qué carajo Yo no entiendo esas mierdas Ve, cuando termino de grabar Pan, lo pongo aquí Y entonces aquí Este computador, este monitor que yo tengo acá Es cuando yo estoy grabándome solo ¿Verdad? Pues yo controlo todo desde aquí La computadora de allá la controlo de acá Entonces no tengo que estar abriendo la puerta Saliendo, bla, bla Si no, pues yo vengo Y me grabo desde aquí Y no tengo que salir para allá ¿Me entiendes? Es que yo soy bien fucking inteligente, puñeta Entonces, antes de salir de la cabina Esta es la cabina Miren, miren la luz Esto es una luz de discoteca Porque obviamente esta cabina Tiene que estar inspirada en la discoteca Porque la música que nosotros hacemos Es para discoteca Así que, este Y esto, miren, ven acá Ven acá Esta puerta era del otro estudio Como pueden ver Y aquí En esto era que firmaban Todos los artistas Que grabaron en mi estudio Y entonces Aquí estaba Que los stars Dharma, Tañejo La India La salsera, la India Nico Canada Que es uno de los primeros productores De reggaetón del género De los papás del género Chino Nino Maxi Man ¿Quién más? Jay King Tolly De los nativos Tony Dice Nicky Jam Esta es la firma de Nicky Jam Dálmata También Speedy DJ Nelson Para la que es un productor Pantimán Que es de los de la vieja escuela Villa el que seguía Que es mi pana De acá de Juana Díaz Y la película Viviente Otra vez Y por acá está ¿Quién más está aquí? Este Ya chicharon Esta es la firma de Yono Y la firma de Don Chesina Que está por ahí Por arriba La firma de Sabi de Destroyer En la casa Directamente desde Mayagüez Ok Vamos a dejarnos De hablar mierda Y vamos a pasar por acá Que esta es Esta es como que La parte principal Del estudio Obviamente A mí me encanta Este sofá cama ¿Por qué? Porque tú lo abres Pones Netflix Y tienes airecito Te sientes como que En una nave Durmiendo aquí En el estudio A mí me encanta El estudio Casi nunca duermo aquí Pero cuando vienen invitados Ellos duermen aquí Y le encantan Aquí ha dormido mucha gente Que no voy a decir Este Los nombres Porque obviamente Este Puede que no les guste Que digan Diablo Se quedó a dormir En un sofá cama Bla bla Entonces Pues esta es la computadora La computadora mía Y Aquí tenemos Esta es la tarjeta de sonido Aquí La bocina Marca Focal El piano Miren este piano Mi gente Este es el Yamaha Montage Yo desde que empecé a producir A mí siempre me han gustado Los pianos Desde el 2006 Por ahí 2007 Siempre me han gustado Los pianos grandes Incluso aquí yo tengo Mi primer piano Que yo tuve Que es este Que ustedes ven aquí Este es el Roland Phantom X6 Este piano Yo lo tengo desde el 2006 En este piano Hice muchas pistas Para un montón de artistas Como Ñejo y Dharma Este La India Que los tal Jakey y Max Y todos los cantantes Que yo Que yo pude grabar Este Cosculluela Un montón de gente Que ahora mismo no me acuerdo Tempo Para el disco de Tempo También Este Y pues Este piano Soprano me lo quiere confiscar Soprano me dice Eh mira El piano Que vamos a hacer Con el piano Y yo le digo Papi Y ese piano Se va a quedar aquí Aunque sea de De decoración Pero se va a quedar aquí Porque este es mi primer piano Y este es el último piano mío Esto es un Yamaha Yo tuve más piano Yo tuve el piano El Yamaha Motif Que ese Era uno de mis favoritos Y favoritos De Para aquellos tiempos Para los tiempos De Looney Tunes Que Era el que usaba Mucho Looney Y tuve otras bocinas También Yo cuando empecé Empecé con las KRK B8 Esas bocinas También las usaba Looney Para aquel tiempo El que estaba De moda Cuando yo empecé A producir Fuerte fuerte Este Era Este Looney Looney Tunes Este Estaba A ver quién más Este Había un par de gente Un par de productores Pero Este Eso fue para el tiempo Que yo empecé A producir Este En Miami Y todo eso Porque yo me mudé Para Miami Yo vivía en Miami Allá en Miami Fue que yo aprendí A producir Este A grabar Y todo eso Y acá fue que Cuando vine Cogí un préstamo Y empecé a trabajar En un restaurante Y el préstamo Fue para comprarme Mi primer equipo de música El piano Este Todas las cosas ¿Me entiendes? Sin que nadie me ayudara Yo mismo Me metí a trabajar En un restaurante Y pagaba eso Poco a poco ¿Me entiendes? So que Entonces aquí tenemos El compresor Este Avalon Que esto es un compresor Este Super clásico Este compresor Lleva yo creo 15 o 20 años Yo no sé qué Entonces Ya yo lo tenía Y yo dije ¿Sabes qué? Me iba a comprar El compresor Marley Que pega con mi micrófono Que es Marley Este Y yo dije ¿Sabes qué? No voy a gastar Tanto dinero Para Para que el público No se dé cuenta De la diferencia So que yo dije Este Para el carajo Me voy a quedar Con el Avalon Y me quedé Y no No me compré El compresor Marley Pero estuve así De comprármelo Y pues ya tú sabes Entonces acá tenemos Este La computadora Esta es una de las computadoras Que yo tengo Para editar video Aquí yo edito video Y en la laptop Lo que pasa es que Me encanta más La laptop Porque yo la laptop Me la llevo Para cualquier lugar De la casa Si estoy en el mood De editar en la sala Edito en la sala Si estoy en el mood De editar en mi cuarto En mi cama Lo que sea Entonces aquí Pues edito Pero estoy aquí Sentado Y entonces a veces Como que me canso De estar aquí sentado Y pues ya tú sabes Entonces tengo aquí Esto es un bajo Que yo tengo Este bajo Yo creo que es Marca Preson O no sé Yo sé que este bajo Pues para darle Boom Boom A las cosas Entonces Aquí tenemos a Johnny Five Johnny Five En la casa Que él siempre me recuerda Que hay que utilizar Condón Cuando ustedes Salgan a la calle Y este Por eso es que lo tenemos Ahí es un símbolo De 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 protegerte Así que Entonces aquí tenemos La primera placa Que me envió YouTube Esta fue la primera placa Que me envió YouTube Que dice Jamcha el putipuerco Por sobrepasar Los cien mil Suscriptores Entonces acá tengo La otra de las placas Que me envió YouTube Que es De Trashtoy Del canal de vlogs De Trashtoy Que es este canal Donde ustedes están viendo esto Y acá Esta placa que pueden ver Esta es la de Un millón de suscriptores Que esta Me llegó también Este Tengo que arreglarlo un poco Porque está un poco viral Lo sé Está un poco viral Y tengo que arreglar Esa placa Lo que pasa es que no he tenido tiempo Entonces Acá tenemos A Gizmo Que es el que se encarga De vigilar Y que la gente Se porte bien Aquí en el estudio Ahí está Gizmo Y Ustedes ven esta bocina Miren esta bocina Esta bocina que está aquí Yo la tengo para practicar Cuando voy a practicar Con Barbie Rickan Pues Primero que nada Denle un saludito aquí A Trashtoy Que está ahí Es el muñeco oficial Y entonces Esta bocina Yo le conecto Los micrófonos acá Aquí Uno le conecta Los micrófonos Y aquí mismo Nosotros practicamos En esta bocina Y aquí en el estudio No se escucha nada Para afuera Los vecinos no joden Ni nada por el estilo Así que Este Esta es la bocina Que nosotros utilizamos Para practicar ¿Me entiendes? Así que Entonces pues Eh Ya Poco a poco Les he enseñado Mi estudio Aquí está la cabina Está En la parte Donde producimos Esto es un controlador Marca Maki Es muy bueno Tú controlas todo Controla las bocinas Blablabla Hablas para atrás Para la cabina Y todo eso Esto más bien Lo va a entender Mucha gente De los que producen De los que tienen estudios El equipo que yo tengo Ahora mismo Es un equipo que me siento Cómodo Utilizándolo Las bocinas son buenas Para mezclar Son unas bocinas Que cada Cada bocina Este Me salió en Tres mil ochocientos dólares Cada una O sea que Entre las dos bocinas Fueron siete mil Cuatrocientos Por ahí No me gustan O siete mil seiscientos Por ahí No sé El tener el estudio Es cool Un estudio Es cool Este Pero a veces Cuando ya tienes El estudio Bien montado Este Como que se te quitan Las ganas De trabajar Si no hay gente Y tú estás solo Es bien difícil Trabajar solo Y tú puedes concentrarte Con un celular al lado Porque a veces Uno está Suena el celular Y uno como que Ah Me entiende Pero Este Me gusta trabajar Cuando yo voy a grabar Que estoy en el mood De grabar Pues llamo a Soprano Este Que Soprano baja de Aguadilla Soprano tiene ese estudio Allá en Aguadilla Pero él baja para acá Y sacamos el día Y grabamos Y a veces me grabo yo solo Como Ustedes vieron Desde allá de la cabina Blablabla Este Y cuando estaba Aguirruz También Aguirruz Venía Y grababa Me entiende Para los que me están Preguntando por Aguirruz Aguirruz Él está Él no está en Puerto Rico Él está viviendo En Estados Unidos Y está por allá Haciendo su música Pero también está Este Trabajando Me entiende Y con su familia Y todo eso Pero Este No descarto En volver a trabajar Cosas con él Porque ya lo hemos hablado Este Lo quiero mucho No hay nada De guerra Ni nada So que Pronto Van a escuchar algo Nuevo Junto ahí Y pues nada Vamos a ver ahora El baño Vamos a ver el baño Del estudio ¿Se puede? Bueno Vamos a entrar Aquí al baño Este es el baño Del estudio De Putifly Como pueden ver Ahí está E.T. Que es el velador El que se encarga De que todo esté en orden De que Cuando alguien va a cagar A mirar Este Baje bien el inodoro Bote las Las cosas En el zafacón Y todo eso ¿No entiendes? Y está Predator También Que tiene una camarita Ahí Para cuando se sienten A mirar aquí También Entonces está la bañera En esta bañera Uno la puede llenar Y tiene ahí Un jacuzzi En el estudio Que estudio De por ahí Tiene un cabrón Jacuzzi Mi gente Miren esto Que cabrón Entonces Esta es mi colección De cámaras Aquí tienen mi colección De cámaras Todas estas son Cámaras Que yo he estado Coleccionando Durante año Que los temblores Me las han movido Y incluso Me tiró una Al piso Aquí tenemos Esta es la cámara Oficial De Instagram Que también la tengo Y nueva Porque esta cámara Está nuevecita Lo que tiene es polvo Y aquí tenemos Y aquí tenemos Y aquí tenemos También otras cámaras También Aquí tengo una placa Que me dieron en México La galería Plaza de las Estrellas Me dio esta placa En reconocimiento Ya tú sabes Mi gente de México Y aquí tenemos Y aquí tenemos Aquí de Corey Haim Que es uno de mis De mis actores Cuando yo estaba En la juventud De los 80 Finales de los 80 Todas las películas Que él sacaba Me gustaban Este El chamaco Ha hecho muchas Películas De los 80 Busquen Corey Haim Y vean sus películas Que están cool Este Especialmente La de License to Drive Y la de Este De Lost Boys Que era una película De vampiros Entonces aquí Tenemos el fregadero Aquí tenemos el fregadero Y aquí el espejo Y pues este es mi baño Del estudio de Putifly Y cuando quieran venir Y quieran que E.T. Los ligue Y Predator Los grave Pues ya saben Y antes de irnos Les voy a presentar Para los que no han visto Este es el último Cyber disco Que se sacó Junto a Barbie Hiccan Ajo con culo Que ya está En Todas las plataformas Digitales En Todas Spotify Apple Music Está en Ebay Si lo quieren conseguir Lo original Así físico Miren Físico Ve Con su plastiquito Cerradito Para colección Esto es para coleccionistas Lo pueden conseguir También En Ebay Físico Así que ya saben Estamos activos Y pues los dejo Aquí me despido Desde mi estudio En Putifly Estudio Así que Fue un placer Darles un tour Un pequeño tour Pronto Voy a estar trabajando Mi nuevo estudio De video Este es el estudio De música Pronto viene el estudio De video Así que Este Cuando esté el estudio De video Les voy a dar un tour También Así que Nos vemos Check it out Gracias por ver el video.